Miren, dicen que estamos haciendo una propuesta que le va a dar en la torre a la estructura de control sobre el financiamiento de los partidos. ¿Qué mentira tan gigantesca de personas que tuvieron que ver con el encubrimiento de cosas tan trascendentales e importantes como el caso Monex? ¿Han oído ustedes hablar del caso Monex? Millones y millones de pesos metidos a una campaña de un candidato que antes había recibido millones y millones en especie de parte de la televisora más importante del país. Gratuitamente, gratuitamente. Todo estaba pagado desde antes con recursos del Estado de México y de otros gobiernos locales. Esa fue la verdad. ¿Y qué hizo el INE? Echarle tierra al asunto de Monex y les comunico además algo que ni se sabe. Las mayores cantidades no las movieron con Monex, las movieron con Bancomer. Y a Bancomer ni lo investigaron. Nadie investigó ni madre. Pues para decirlo claro.